Y también se puede dar por fluidos corporales. Es muy infecciosa y sobrevive durante decenios. No se ha cultivado en vitro y no tiene factores de virulencia como muy establecidos y bien clásicos. Vamos a tener que en cuanto a su patogenia, la enfermedad es producida por el treponoma Pagic. Entonces tenemos la epidermis, dermis e hipodermis. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente 10 organismos son los necesarios para transmitir la sífilis. Entonces esta más o menos tarda 30 horas para reproducirse. O sea, es súper rápida. Posteriormente se forma lo que conocemos como el chancro, que es la lesión primaria que aparece, ¿cómo se llama? En la sífilis. Posteriormente en este chancro aparece una inmunidad innata. Aparecen los neutrófilos, las células dendríticas y los macrófagos. Posteriormente aparecen los linfocitos T, CD4 y los linfocitos B. Estas son como células presentadoras, que eso me imagino, pues eso ya lo vienen viendo ustedes desde microbiología y todo eso. Entonces estas se encargan de saber quién es la sífilis y así atacarla o pues dejarla pasar. Entonces, pero generalmente como la sífilis es sumamente contagiosa, pues es que invade los demás organismos. Entonces luego los linfocitos T, CD4 y los linfocitos B forman una especie como de antígenos o anticuerpos y posteriormente se va replicando y se va contagiando el sistema, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la transmisión, pues la vía principal es por contacto sexual, es una lesión sumamente infecciosa, aparece el chancro, luego pueden aparecer también los condilomas latas, que son condilomas grandes pero son aplanados. Tenemos también lesiones cutáneas, además de eso se da una infección congénita, que es una transmisión en el útero, que es pasada de la madre hacia el feto. También tenemos que puede ser por fluidos corporales y la evolución natural, pues vamos a tener que hay como digamos dos fases, que es la temprana y la tardía. En la temprana es donde se da la fase latente o asintomática, el paciente solo ha presentado el chancro y no ha presentado ningún otro tipo de síntomas y luego después de dos años ya hay una fase tardía, que esta es donde sí se van a presentar las manifestaciones clínicas, que pueden ser condilomas, que pueden ser máculas a nivel de manos y pies, también lesiones en piel, etcétera. Y recordemos que la sífilis es conocida como la gran simuladora, porque me puede simular cualquier otro tipo de enfermedad y a veces el médico o el mismo paciente no van a sospechar que estemos ante una sífilis. En la serología es positiva y vamos a tener que en la fase primaria, que dura normalmente de dos a seis semanas, se va a presentar el chancro sifilítico. Posteriormente se presenta la secundaria o también da lesiones de secundarismo, que esta ocurre desde la sexta semana hasta seis meses. Y aquí estamos todavía en la fase temprana. Luego pasamos a una fase de latencia tardía, que esta puede ser después de dos años y aquí es donde vamos a ver ya lesiones más marcadas, más deformantes, etcétera. Y es lo que se conoce como la etapa terciaria. En la fase primaria vamos a tener el chancro sifilítico, pueden haber adenopatías regionales una semana después del aparecimiento del chancro sifilítico, el periodo de incubación va más o menos a los 21 días y desaparece el chancro sifilítico de la tercera a la sexta semana. La lesión elemental a veces puede ser una simple pápula que va desde 0.5 a 2 centímetros, puede ser una sola lesión o en casos muy raros o muy extremos pueden haber varias lesiones. Generalmente son lesiones indoloras, tienden la tendencia a erosionarse y generalmente poseen una base indurada. Luego tenemos, aquí ven una fotografía del chancro sifilítico, también en las mujeres se puede dar a nivel de labios y los síntomas son generalmente síntomas generales. Y aquí vamos a tener luego en la secundaria que vamos a ver adenopatías generalizadas, aquí ya no van a ser las adenopatías, ya no van a ser localizadas, sino que van a ser generalizadas. Se puede dar una alopecia entransquilada o perionixi se llama. Esta es también conocida como una alopecia que es en molde de mordedura de ratón. Normalmente aparecen las manifestaciones entre la sexta semana a los seis meses y desaparecen de manera espontánea. Las adenopatías le pueden durar tres, seis meses y luego desaparecen y entonces el paciente se descuida que ya le desaparecieron, ya no le da importancia a estas lesiones. Y en esta etapa lo habitual es que el chancro ya no exista, pero en un caso muy extremo puede todavía persistir el chancro, pero es rarísimo. Y cuando en ese caso persiste, ahí hablamos de una sífilis primosecundaria, porque está en una fase entre primaria y secundaria. Luego vamos a tener que va a presentar esplenomegalia, hay dolores óseos, hay una neuritis del octavo paracranial y estas resuelven sin tratamiento en más o menos algunas semanas. El 25% de los casos se presentan afecciones sistémicas, o sea, estas afecciones es muy raro que lo vayamos a encontrar, pero sí se pueden presentar en el 25% de los casos. Un 75% tiene lesiones cutáneas, que es lo que nosotros más vamos a ver, y se presenta lo que se conoce como una rociola sifilítica. La rociola normalmente se ve en niños y adulto joven o adolescente, pero que nunca ha tenido un episodio de rociola, ¿me entienden? Pero ya en un adulto que estamos viendo, o adulto de 30 años, y presenta ese tipo de lesiones como una rociola, tenemos que pensar que puede ser una sifilis. Y generalmente se presenta como mácula de 0.5 milímetros a 1 centímetro, generalmente son rosados claros, asintomáticas, y suelen desaparecer de manera espontánea de 25 a 30 días. Luego vamos a tener que también se da unas pápulas costrosas a nivel de cara, también a nivel inguinal, que estas suelen erosionarse. Además de eso, vamos a ver que podemos encontrar pápulas escamosas a nivel de plantas de pies, unas pápulas foliculares a nivel de cuello, generalmente predomina en el hombre, en el área de la barba, y también pueden encontrarse a nivel de nuca. También pueden haber lesiones anulares, como vemos en la fotografía de la izquierda, y lesiones arciformes, que esas ya tienen un levantamiento. También vamos a tener que en la terciaria, espérenme que se me trabó esto. Pueden aparecer a veces antes de los dos años, pero luego puede pasar ya una tardía, que ya completamente en los dos años, ¿verdad? Y podemos ver desde una pápula costrosa a nivel de la nariz, o inclusive en otra región del cuerpo, que son bien discretas y que suelen persistir de forma bien consecutiva. También podemos tener lesiones como nódulos o gomas en la cara, y no solo en la cara, también en cualquier otra región del cuerpo. También puede empezar a haber una deformación de la nariz, también del tabique nasal. También hay perforaciones a nivel del paladar duro. Y pueden haber grandes cavitaciones. Entonces, si se fijan, pueden, todo este tipo de lesiones se pueden presentar en la terciaria. Ahora bien, también tenemos afectaciones que son internas. Por ejemplo, a nivel de huesos, se da una desmineralización del hueso. A nivel de testículos, vamos a ver como un nódulo petrificado, cavernoso. En el sistema cardiovascular, también se puede dar perforaciones de foramen oval, por ejemplo. También se puede dar comunicaciones arteriovenosas también. Y en el sistema nervioso central, también se pueden dar este tipo de gomas. A nivel, a veces, inclusive de los pedúnculos cerebrales. En la sífilis congénita, pues tenemos estigmas. Tenemos los dientes de Hustington, cicatrices radiales de Parot. Las tibias están en forma de sable. La frente olímpica, hay deformaciones claviculares. Y en la sífilis congénita precoz, vamos a tener lesiones en piel y alrededor de los orificios naturales. Hay pápulas que son erosivas, lesiones condilomatosas perianales. Y en la sífilis congénita tardía, que eso ya pasa después del nacimiento, vamos a encontrar queratinitis intersticial, dientes en barril y lesiones gomosas a nivel de huesos y sordea. Las pruebas no treponémicas, vamos a tener los anticuerpos IgG y IgM, que se nos van a decir si la sífilis está temprana o está tardía. También los cuerpos de titulación. Vamos a tener entre estas la reanjenización plasmática rápida, la del BDRL también. Y la prueba, por ejemplo, de la BDRL es por titulaciones. Es eso que tenemos aquí, es por titulaciones. Y estas titulaciones van a ser, generalmente se lee uno en dos, uno en cuatro, uno en ocho, uno en dieciséis, uno en treinta y dos, uno en sesenta y cuatro. Entonces, si un paciente nos sale uno en dos, uno en cuatro, uno en ocho, pues estos pacientes pueden ser por otras razones, no necesariamente tener sífilis. Yo voy a tomar que un paciente tiene sífilis cuando me sale arriba de uno en dieciséis. Y qué pacientes me pueden dar titulaciones falso-positivas, se llama eso. Pacientes con diabetes, pacientes tiroideos, pacientes renales, pacientes con lupus, alguna enfermedad autoinmune me puede dar este tipo de titulaciones. Entonces, luego las pruebas treponémicas, vamos a tener la detección de anticuerpos contra el treponema pálidum, que estas van a ser más específicas, tienen mayor especificidad y mayor sensibilidad. Y entre ellas tenemos todo este tipo de pruebas, que son los anticuerpos antitreponémicos en medios de fluorescencia. También la hemaglutinación del treponema pálidum y así. En los diagnósticos diferenciales, pues lo podemos hacer con un ligue en plano, como es en el caso de acá. También lo podemos hacer con una pitiria cirrosada de Gilbert, con condilomas acuminados, con eritema polimoroso también. Entonces, son diferentes diagnósticos diferenciales, porque recuerden que sífilis es llamada la gran simuladora. En los diagnósticos diferenciales con el chancro, también lo podemos hacer con funciones como linfoma, porque linfomas también me pueden dar masas que suelen durar mucho tiempo. Y ahora bien, en cuanto al tratamiento, tenemos una sífilis, de la sífilis primaria, pues la vamos a tener con la penicilina G densatínica intramuscular de 2.4 millones de unidades en una sola dosis. Pero esta se aplica, esto me da un total de 10 ml. Entonces, 5 ml se aplican en un glúteo y 5 ml se aplican en otro glúteo. También la otra opción que tenemos en los alérgicos a la penicilina es la doxiciclina, que son 100 milígramos dos veces al día durante 14 días. Luego, para sífilis secundaria, tenemos también que una sola dosis de penicilina G densatínica y en la sífilis terciaria, ahí sí nos cambia en la misma dosis, 2.4 millones de unidades, pero esta va a ser en total de 3 dosis y se debe de poner cada semana durante 3 semanas. En la sífilis congénita, pues ahí no podemos poner la benzatínica, sino que se pone la sódica cristalina, que son de 100.000 a 150.000 unidades por kilogramo de peso día durante 10 días. Al pobre día, ahí sé que apoyarlo 10 días. La prevención, pues lo principal son las abstinencias de relaciones sexuales, utilizar preservativo en las relaciones sexuales, hacer pruebas periódicamente de enfermedades de transmisión sexuales, sobre todo cuando alguien ya tiene una vida activa, hacer también un diagnóstico y tratamiento adecuado en las mujeres, en las unidades de salud, cuando se lleva el... Uy, se me ha olvidado la cartilla, ¿cómo se llama la cartilla? En gíneco, el CLAP, si no me equivoco. Ahí se deben de hacer pruebas. Cuando inician el embarazo, luego se hace a los seis meses o a los tres meses, si no mal recuerdo, y luego ya cuando va a parir. O sea, en el... Y cuando alguien de las mujeres da una sospecha de alguna titulación, se debe de mandar a hacer el FTA ABS. Entonces, ¿qué se me va a decir? ¿Sí es sífilis o no es sífilis? Y cuando hay una titulación falsa positiva, ahí sí hay que hacerla cada trimestre del embarazo. También evitar tener relaciones sexuales con una persona que tiene sífilis, pero cuando uno va a tener relaciones, no le van a estar preguntando, mira, ¿tienes sífilis o no? ¿Preguntas, dudas? Una cosa bien importante es que cuando ustedes vean un paciente que tiene máculas hiperpigmentadas en manos y pies, y sobre todo que las de pies tienen como una costrita, nunca las toquen. Que con eso sí se les puede pasar, claro que sí. ¿Dudas, preguntas? Esa que mencionó al final, doctora, es la sífilis del inocente, ¿verdad? Exacto, es la sífilis del inocente. Porque por inocente y por ignorante, uno las toca y se puede contagiar. Gracias. Ok, ¿algo otra pregunta? Creo que por el momento no, doctora. Ok, vamos con el siguiente tema. Este sí es un poquito más extenso y aquí nos vamos con lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa crónica, es poco transmisible afortunadamente y se manifiesta esencialmente en la piel y los nervios periféricos, pero también puede ser sistémica. El agente causal, pues el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis. En la epidemiología vamos a tener que afecta a cualquier raza, predomina más en varones y casi siempre se inicia durante la niñez, aunque a veces suele pasar desapercibida o también en la adolescencia, pero suele no diagnosticarse hasta en la edad adulta. Todavía se considera un problema de salud. Recuerden que la lepra es bíblica, de hecho, y hay 11 países donde se revistan los 92% de los casos nuevos y existen focos de alta indemnicidad. Tenemos países como la India, Brasil, Indonesia, Nepal, Nigeria, Etiopía, Bangladesh, todos esos países, pues realmente son los que tienen mayor índice de lepra, de casos nuevos, según la OMS. Los datos epidemiológicos en El Salvador, en el 2016 se reportaron 13 casos de lepra y en el 2012 hasta mayo es el rango que tenemos del 2016. De ahí, pues, no tenemos datos a nivel del Ministerio de Salud, pero tenemos que en el 2012 se presentaron dos casos nuevos en San Salvador, en el 2013 en Morazán, en el 2014 fueron en San Miguel y Morazán. Si se fijan, más que todo es en el oriente del país. En cuanto al agente causal, vamos a tener que el mycobacterium neprae mide de 0.3 a 0.0 micro, micras que diga, y de 4 a 7 micras de largo. No produce toxinas. Tenemos diferentes tipos de clasificaciones para la lepra. Entre ellas tenemos la clasificación de Ridley y Joplin, que esa me clasifica los casos en dos polos. Tenemos el polo tuberculoide y el leproso. Esos son polos llamados estables. Y tenemos unos intermedios, que los intermedios no se definen para dónde van. Entonces, que es un grupo indeterminado. Y entre estos, llamados también borderline o fronterizos o dimorfos, tienen muchos nombres. Entonces, tenemos el borderline lepromatoso. Ese significa que es indeterminado. Todavía no está definido para dónde quiere ir, pero se está inclinando más para ir para el lado leproso. Luego tenemos un borderline, borderline o indeterminado puro. Ese todavía no sabe qué rumbo va a tomar y todavía no está ni en un indicio para dónde se quiere ir. Y luego tenemos el borderline tuberculoso, que ese siempre es un indeterminado, pero se está tirando más para el caso tuberculoide. Ahora bien, tenemos también que en la clasificación está la de Madrid. La de Madrid me da tuberculoide, dimorfa y lepromatoso. Aquí en la dimorfa entran los tres, el borderline, borderline, el borderline tuberculoso, el borderline lepromatoso. La clasificación de la OMS es pausivacilar y multivacilar. Eso va a depender de los vacilos. Pausivacilar significa no hay vacilos y eso lo da el tuberculoide. Y el multivacilar es ya lepromatoso. Entonces, en los datos inmunológicos vamos a tener que la relación de la población general, aproximadamente un 80% es naturalmente resistente a la enfermedad. De hecho, hay médicos que se dedican específicamente a lepra y tienen años trabajando con lepra, tocan pacientes con lepra y nunca se han contagiado y no tienen lepra y tienen años de trabajar con pacientes con lepra. El 20% de la población es como resistente, es sensible, perdón. De ese 20%, del 16 al 18% constituyen el grupo que se define como reactores lentos. ¿Qué significa? Esto es un grupo tuberculoide. Va adquiriendo la enfermedad, pero no se le desarrolla tan rápido y a veces pasan lesiones que pasan desapercibidas. Y un 2 a 4% constituye un grupo anérgico, que es el grupo lepromatoso, que ese da las características de la enfermedad más rápidamente. A partir de 1960, la lepra se consideró como un modelo inmunológico singular porque no se encuentra en ninguna otra enfermedad que actúe de la misma manera. Por otro lado, la lepra lepromatosa, la inmunidad celular se deteriora con un aumento de la humoral y por el otro, la tuberculoide está exacerbada. En la lepra lepromatosa ocurre una dicotomía inmunitaria. En cambio, en la lepra tuberculoide, la inmunidad celular es normal o a veces suele estar exacerbada. En la topografía, pues lo que me afecta realmente son piel y nervios periféricos. Ahora nos vamos a centrar un poquitito más en la lepromatosa. Afecta todo el organismo. De verdad que no respeta nada. Lo único que respeta es el sistema nervioso central. Es sumamente infectante. Los vacilos se presentan en todas partes y la respuesta al antígeno de Mitsuda es negativo. Este antígeno ya no se hace, al igual que la prueba de lepromina. A raíz de lo del VIH ya no se hace porque se sacaba un extracto de suero de paciente infectado para hacer esa prueba. Entonces, a raíz de lo del VIH ya no se hacen. La incompetencia inmunológica ante el vacilo es bien deficiente. O sea, no puede competir contra el vacilo. No lo puede atacar. Y la biopsia, generalmente vamos a ver que hay presencia de células de Virch. En los nervios periféricos van a estar engrosados. Hay dolor a la presión. Hay máculas simétricas, múltiples, desde pequeñas hasta grandes realmente. La superficie va a estar brillante y lisa. El pelo y las cejas son escasos. Hay una alopecia de la cola de la ceja. Y puede presentarse por dos formas clínicas. Una que es nodular y una que es difusa. La forma nodular vamos a encontrar que hay predominio de nódulos que pueden ser en todo el cuerpo o en zonas específicas como codos, orejas, nariz, por ejemplo, rodillas. Luego, entre estas de la leptalepromatosa nodular vamos a tener que hay aparición de nódulos que están precedidos por lesiones circunscritas. Aquí generalmente aparece una mancha eritematosa, hipercrómica. A veces se nota un resalte folicular en dichas máculas y a veces hay una infiltración en esa zona. Luego, después de eso, aparecen ya los nódulos. Los sitios de predilección, como les había mencionado, son pabellones auriculares, áreas de superficie supraciliar, regiones de glúteos, miembros superiores e inferiores a predominio de resaltes óseos. Suele respetar piel cabelluda y pliegues cutáneos. En casos avanzados, los nódulos pueden inclusive ulcerarse y aparece lo que se conoce como las fasias leoninas. Hay una variedad que es la variedad histioide, que los nódulos son sumamente prominentes y brillantes y que se localizan a predominio de cara. Y estos suelen venir de casos antiguos que muestran resistencia al tratamiento de la lepra, que es con adapsona. En los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener la neurofibromatosis, los fantomas, la leishmaniasis anérgica. Ahora, la lepromatosa difusa vamos a tener que es una fase suculenta, hay infiltración difusa, generalizada, da el aspecto de cara de luna llena, los pabellones auriculares son turgentes, son sumamente lisos, brillantes, la piel también, donde hay pérdida de las cejas se ve sumamente brillante, el tegumento, la piel se vuelve bien delgada, como que fuera hojita seca, y se atrofia y se arruga con una suma sucilidad. Y los pabellones auriculares se alargan, el paciente le puede decir, yo no era tan orejón, pero más que todo lo que se alarga es el lóbulo de la oreja. Hay también una fase atrófica en la cual la piel se atrofia y adopta un aspecto de hoja seca, que les decía, plegado, como que ustedes ven una hoja de árbol seca. También en estos aspectos evolutivos son muy notorios las lesiones en pabellones auriculares, en mejillas y partes anteriores del tórax podemos observar telangiectasia, quises de milium, en extremidades podemos ver un líbido reticular, sobre todo predominio de piernas, y también inicia un adormecimiento, el paciente comienza a sentir que se le duermen las piernas, hay una anidrosis en manos y pies, y hay pérdida lenta y progresiva de las cejas, pestañas y vello corporal. En la lepra difusa también puede ser primaria y secundaria, la primaria es la pura y primitiva, y la secundaria cuando empieza como un caso indeterminado que no se ha definido. En los diagnósticos diferenciales vamos a tener un ICDM, alopecia universal, síndrome de Cushing también. En la tuberculoide vamos a tener que es un tipo reversible y estable. El tipo tuberculoide ya media vez se define como tuberculoide, es tuberculoide y nunca va a pasar a ser de otra manera. Afecta la piel y nervios periféricos, esta no es transmisible, ¿por qué? Porque esta es pausivacilar, nos tiene vacilos. Si se encuentra un vacilo, este ya no es tuberculoide, el lepromatoso, un porcentaje bien mínimo puede pasar de lepromatoso a tuberculoide. Que diga de tuberculoide al lepromatoso, pero generalmente no suele revertirse, es generalmente gestable. Las biopsias, vamos a encontrar un granuloma tuberculoide, esta predomina más en mujeres y en edades extremas. Las formas clínicas es fija y reaccional. Cuando les digo edades extremas, los niños generalmente son tuberculoides y los ancianos. La lepra tuberculoide fija, tenemos que la lesión elemental puede haber un nódulo único o múltiple, pero cuando les digo múltiple, de 3 a 5 más o menos. El tamaño y las formas son variables, son duros, firmos y son insensibles. Al paciente cuando se los tocan no le duele. Hay placas infiltradas, escamosas, anulares, circulares y ovales. Entonces, generalmente estas placas hay ausencia de la sensibilidad y también ustedes le dicen al paciente, ¿siente que le tocó aquí? Digamos una prueba con un alfiler o con un objeto de punta roma y el paciente le dice probablemente sí. Entonces, ustedes hacen una prueba. Y pueden, digamos, en esta zona de acá, ¿siente igual aquí? Ay, perdón, se me pasó. O siente igual acá, siente a manera de ver los cambios de sensibilidad. Y lo mismo con la temperatura, pero es más clínico hacerlo de sensibilidad porque no vamos a tener algo como calientito para ver la temperatura. El tamaño normalmente va de 0.5 hasta 30 centímetros las placas. La evolución suele ser lenta y aparece la zona, se nota atrófica. Y hay variedades como la infantil, el complejo cutáneo tuberculóide. La lepra tuberculóide reaccional normalmente es localizada. Hay una infiltración, edema y eritema en las lesiones que suelen ser persistentes. Y en estos casos suele haber una afectación neurológica. O sea, que hay una pérdida de la sensibilidad de los nervios periféricos. En los indeterminados vamos a tener que es un grupo de espera. Este no sabe para dónde se quiere ir todavía. Estos suelen irse o al tuberculoide o al lepros. Pero a veces pueden pasar muchos años en tiempo de espera. Una o varias manchas hipocrómicas podemos encontrar con disestesia, anidrosis y alopecia en esas zonas. Generalmente tienen predominio estas máculas en glúteos, caras anteriores del cuello o cualquier parte del cuerpo. Aquí es donde encontramos el signo de mugre castañeda porque las lesiones se ven como unas manchas así, como mugre, digamos. Y por eso es el término que lo acuñó a su castañeda. En los diagnósticos diferenciales pues lo podemos hacer con una pitiriasis salva, con una dermatitis solar hipocromeante y una pitiriasis versicolor, nebos hipocrómicos, etc. Los casos dimorfos, interpolares, polimítrofes o llamados borderline, vamos a tener que los casos son agudos o subagudos provenientes de casos indeterminados. Son inestables. Estos a veces suelen pasarse de uno a otro. Entonces, pero no, como no se han definido todavía para dónde se quieren ir, pueden variar. Generalmente están considerados como lepromatosos disfrazados. Cuando evolucionan a un polo lepromatoso y se observan placas infiltradas, también se encuentran nódulos, hay eritemas, hay escamas. Las lesiones suelen ser circulares o a veces anulares y los bordes externos suelen tener unos bordes intactos o netos. Generalmente dejan zonas de piel normal, evolucionan con una atrofia también y suelen presentar lesiones abundantes. Entre los diagnósticos diferenciales, para el caso tuberculoid de dimorfo, tenemos las tiñas, la psoriasis, el eritema anular centrífugo. En las reacciones agudas ante la letra, vamos a tener la reacción neprosa tipo 2, que es el estadio agudo febril. ¿Por qué? Porque se iba a presentar una febrícula normalmente el paciente. Generalmente presentan síntomas generales como un dolor de cuerpo leve, hay síntomas neurales también que senten adormecimiento de los miembros. A veces pueden cursar con síntomas viscerales, que pueden tener dolores abdominales, a veces una diarrea leve y también síntomas cutáneos como las lesiones en pie. Cuando ya amenazas síntomas más generalizados, pues podemos encontrar desde febrículas hasta fiebres altas y que a veces no se determina la causa. Generalmente hay cefalea, artrángeas, anorexia, pérdida de pecio, astenia, adinamia intensa. Y hay tres síndromes dermatológicos como son el eritema nodoso, que lo vamos a contar a predomino de piernas, también el eritema multiforme, que es como lo que vemos en la fotografía, y el necrosante, que estas lesiones se van a necrosar. En el eritema nodoso es el más común, son nodosidades profundas, dolorosas, generalmente aparecen en troncos, extremidades, pero más a predomino de piernas, y a veces también suele aparecer en cara, pero es muy raro. La evolución suele ser de días a semanas y al desaparecer dejan una descamación en la zona de la hipodermia. En el eritema multiforme vamos a tener que hay manchas eritematosas, hay pápulas algunas, pero no son tan extensas, y estas suelen a veces acompañarse de ampollas que generan lesiones en diana. Normalmente se localizan en el tronco y en extremidades superiores e inferiores, evolucionan más o menos de una a dos semanas, y estas cuando desaparecen en una oveja huella. En el eritema necrosante o fenómeno de lucio es casi exclusivo de los casos difusos, y estos pacientes suelen presentar síntomas generalizados. Vamos a ver que se encuentran unas manchas de forma muy caprichosa, no tienen una forma muy definida si son ovales, si son circinadas, o cómo es la forma. Algunas de esas suelen, digamos como unirse y formar manchas más grandes, generalmente son congestivas y de tipo de color de rojo vino, y que estas suelen transformarse en ampollas, dan escaras, provocan ulceraciones, se necrotizan y generalmente dejan cicatrices, y suele durar de tres a cuatro semanas, inclusive se han reportado casos que pueden durar más tiempo. La reacción leprosa es un tipo de eritema nodosa necrosante que suele parecer una sola lesión, que se erosiona y se ulcera y se necrotiza. En la reacción de reversa tipo 1 aparecen cambios hormonales como en el puerperio, farmacoterapia antilepromatosa, que es una reacción que da por los fármacos de la lepra, y también puede aparecer en personas que también tienen inmunosupresión. Las características es que vamos a ver lesiones nodulares, algunas de ellas suelen verse como que fueran de urticaria, también pueden haber nódulos que van a ser eritematosos, infiltrados, pueden también ulcerarse, necrotizarse, y eso es lo que se conoce como lepra lazarina de wey o pardo castello. Normalmente deja cicatriz y atrofia cuando desaparecen, suelen acompañarse de un edema distal, la neuritis aquí suele ser grave, que el paciente se queja que inclusive no puede ahorrar objetos, o los objetos se le caen, que digamos no pueden llevarse una taza de café a la boca, van a haber síntomas generales, y la fiebre normalmente va a estar presente, y va a ser una fiebre de 38 grados hacia arriba. En la biopsia vamos a tener un infiltrado, vamos a tener edema, células de vircho, y también va a haber presencia de vacilos. La reacción de misuda, que ya no se hace, entonces es positiva con 2 a 3 milímetros de diámetro, y hay una posible leprominorreacción. En los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener una salmonellosis, paludismo y un lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la neuritis canseniana, es una lepra nerviosa, el término es incorrecto. También era llamada antes, ay, se me fue, ya me voy a acordar. Hay una afectación intersticial y perineural. Normalmente se da tanto en el polo tuberculoide como en el polo lepromatoso, y en el polo tuberculoide vamos a encontrar granulomas con una caseificación y destrucción del nervio, una destrucción franca del nervio. Y también en el promatoso, el granuloma es histiocítico, es bien fundamental. Aquí los histiocitos están sumamente suculentos, pero la destrucción del nervio va a ser de forma tardía y paulatina. También en el tipo neurítico puro o lepra polineurítica, este generalmente predomina más en la India, afecta las extremidades superiores y vamos a tener que en la forma primaria no da signos cutáneos, pero en la secundaria sí, y hay lesiones antiguas y generalmente suele haber cicatrices. Y aquí vamos a ver también que los nervios suelen ser enchanzados, irregulares y dolorosos a la presión. Generalmente predominan a nivel de la rama auricular del plexo cervical y el nervio cubital, el ciático puplito externo. Y aquí es donde vamos a presentar la mano del predicador, la mano en garra, y que van a ser parte de las complicaciones secundarias también. Y inclusive el paciente puede llegar a presentar atrofia y se da una, digamos como una desmineralización del hueso y el hueso se va, se va, se va y se va degradando. Y entonces el paciente suele quedar como con nudillos, como vemos en la fotografía, y ahí es donde se dan las mutilaciones. También se dan atrofias musculares que afectan principalmente las extremidades a predominio distal de manos y pies. En los diagnósticos diferenciales, pues lo vamos a hacer con una neuritis diabética, neuritis hipertrófica intersticial, amidoidosis neural. En las manifestaciones iniciales de la lepra, pues los primeros síntomas que vamos a ver a nivel de la clínica van a ser cutáneos, rara vez los neurológicos y a nivel de mucosa, pero predominan más los cutáneos. Las manifestaciones más frecuentes son las máculas hipercrómicas diestésicas. O sea, aquí el paciente tiene disminuida la sensibilidad y también la parte térmica. En los signos neurológicos vamos a ver que vamos a tener también una mitrofia leve del orbicular de los párpados, también de los interóseos lumbricales, lumbricales, perdón, y hay una isquemia del meñique. Generalmente el primer dedo que comienza a perder el paciente con letra es el meñique. Entre los signos tardíos vamos a tener que hay pérdida de las cejas, pestañas, vello corporal, las manchas eritematosas difusas, hay más presencia de nódulos y reacciones lepromatosas. En las complicaciones pues pueden ser oculares, neurológicas, motoras, hipotróficas, y en los casos avanzados puede presentar una amidoidosis visceral que esta no es reversible. Entre los datos del laboratorio pues nos podemos ayudar con las vaciloscopías que estas suelen ser positivas en los casos multivacilares y negativas en los pausivacilares que son los indeterminados puros y que son también los tuberculoides. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se obtiene la muestra? Con una pinza, entonces de tracción tipo una alis por ejemplo o una pinza de anillo también se pinza lo que es el óvulo de la oreja, se espera más o menos unos tres segundos, luego se pincha con una aguja y luego va a salir un como exudado. Ese exudado se deposita en la plaquita para verla en microscopio, se toma generalmente positiva cuando salen vacilos de cinco lugares diferentes, generalmente suele tomarse de la nariz, suele tomarse de lóbulo de la oreja, de codos, de rodillas y de alguna de las lesiones, de alguna mancha que presente el paciente. De ahí la introdermoreal, esa no voy a detenerme mucho porque como le dije, esta ya no se hace, se sacaba de, se obtenía del suero de pacientes con lepra y también de armadillos, pero era más efectiva de pacientes con lepra, pero a raíz de lo del VIH, pues esto ya no se hace, la lectura se hace de 24 a 48 horas y generalmente se dice que es positiva cuando es mayor de 2 a 3 milímetros. La prueba de histamina se utiliza en los casos indeterminados para resaltar los trastornos vasomotores, se hace en la piel sana y se observa inmediatamente una triple respuesta del lego y se llama. Entonces va a ser positivo y va a ser súper, una reacción, un eritema bien marcado. En los datos isopatológicos, pues lo más efectivo que vamos a ver aquí es que vamos a ver en la presencia de células de Virchow que lo vamos a encontrar en los casos lepromatosos y en el tuberculoide vamos a encontrar las células gigantes de tipo Langertham que van a estar presentes y que van a estar rodeadas por muchos linfocitos. También vamos a tener en el borderline tuberculoso que van a encontrarse células epitelioides, abundantes linfocitos y pocas células gigantes. En el borderline borderline vamos a tener que se observan epitelioides también y aquí la diferencia es que van a haber pocos linfocitos a diferencia en el borderline tuberculoso que van a haber abundantes. También pueden haber vacilos y en el borderline lepromatoso el granuloma suele ser más difuso y generalmente se localiza en la verbia media y profunda. De ahí la reacción leprosa tipo 2 vamos a ver que vamos a encontrar paniculitis septal, polimorfos nucleares y vasculitis. En el eritema nodoso vamos a encontrar que estos cambios van a ser más a nivel superficial y en el eritema polimorfo y el fenómeno de lucio generalmente va a ser superficial pero van a ser más intensas las lesiones. En el granuloma tuberculoide con edema intercelular e intracelular lo vamos a encontrar en la reacción de reversa tipo 1 y también en la zona subepidérmica se va a encontrar el colágeno que va a estar normal. Los diagnósticos diferenciales pues ya los habíamos ido mencionando según íbamos viendo las patologías y el tratamiento pues para los casos multivacilares vamos a tener que en pacientes mayores de 15 años tenemos los tres medicamentos que es la poliquimioterapia que es grifampicina con 600 milígramos clofacinina 300 dapsona 100 estas tienen que ser así como el de la tuberculosis en presencia del el promotor de salud por ejemplo y es cada 28 días en niños de 10 a 15 años pues se indican siempre los mismos medicamentos pero la dosis son diferentes que la rifampicina es de 450 la clofacinina es de 150 y la dapsona es de 50 para niños menores de 10 años que es muy raro que se dé que se determine esta letra en estos niños pero suele pasar en eso se basa según el peso corporal que tenga el paciente en los pausas y vacinares pues el tratamiento para mayores de 15 años se indica igual rifampicina de 600 miligramos pero la dapsona de 100 miligramos nada más esos dos medicamentos siempre vigilada y supervisada cada 28 días en niños de 10 a 15 años las dosis cambian también rifampicina 450 aquí vamos a poner la sulfona de 50 miligramos y en el domicilio se puede hacer también pero como dosis diaria por 27 días y para los niños menores pues también es por kilogramos de peso y acá están las fotografías de cómo se entregan los medicamentos al promotor de salud para que se vayan a entregar se vayan a tomar los pacientes el medicamento en algunos casos de lepra tuberculoide no se requiere tratamiento muchas veces y esto suele ocurrir en niños pequeños si hay neuritis importante pues aquí hay que agregar prenisona a dosis bajas dependiendo del tipo de neuritis pero si el paciente le está imposibilitando el tratamiento el agarrar cosas si la neuritis le está imposibilitando hacer ciertas funciones pues sí hay que subir por lo menos unos días la dosis en casos de reacción nepromatosa lo más adecuado es la talidomina a 200 miligramos cada día en las reacciones ah pero la talidomina tiene que tener cuidado la paciente que no vaya a salir embarazada porque da malformaciones como focumelia por ejemplo en las reacciones de nepromatosa leves y moderadas también se puede administrar la colchicina y que esta va de un miligramo dos veces hasta el día y luego un miligramo como dosis de sostén también se puede aplicar la clofacinina en 300 miligramos la cloroquina de 200 miligramos el levamisol de 150 miligramos dos días a la semana también la grisopulbina pero solo que con esta hay que tener un poquito de cuidado porque es sumamente patotóxica y en algunos países como el nuestro suele a veces escasearse por largas temporadas los glucocorticoides están formalmente contraindicados ya que el uso prolongado de estos me puede grabar la situación y me puede llevar a la muerte al paciente pero en los casos de neuritis muchas veces sí es necesario indicarlo pero en dosis bajas medidas preventivas pues tratar de negativizar los casos vacilíferos mediante el tratamiento prolongado a veces hay pacientes que requieren el tratamiento por más tiempo porque son sumamente resistentes inclusive al tratamiento de poliquiloterapia en países con endemia es importante el control por campañas programas oficiales para que estos puedan como detectar los casos tempranamente y no llegar al paciente a la mutilación etcétera también pues el tratamiento de la quimioterapia de la poliquiloterapia que diga para digamos que ya no estén activos y que no sean contaminantes porque generalmente se ha visto que la lepra en algunos casos es familiar el papá la tiene la tiene el abuelo la tiene el hijo y así no se sabe a veces cómo es que está la manera de actuar y los aspectos sociales pues a veces hay ignorancia apatía con estos pacientes antes había lugares en algunos países hay lugares que son unos leprocomios donde estos pacientes tienden a aislarse por la misma por el mismo estigma de la gente cuando los mire en la calle dudas preguntas bueno si no hay preguntas nos quedamos hasta acá y nos vemos en otra clase muchas gracias que nos vemos que nos vemos